hola como prometimos vamos a jugar de nuevo el house of the dead porque el otro tenia mas bugs y mas que por windows y esta vez lo prometimos completo y con trucos mas que por windows nada mas ah porque yo sola puedo poner las cosas porque vos tenes que olvidar mas que por windows era por todo asi que ha habido el fix y bueno pueden descargarlo y jugarlo con el viernes estamos conociendo a G over there esta que nosotras que es infinita si ahora no tenemos cuanto a infinita vale infinita para poder terminarlo ya empeza vamos papá te juro que te rompo la cara ahi vieron no 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 sigo cargando es que es una iglesia por afuera y por dentro de una piscina que clandestino es que j where no una cara de asciap si cual vein me entra algo y se le gira la mano osea ahora si Sí, estoy segura Bueno, no te cuesta la querida de la haña en la vecina anterior Así también se veía el residencia El residencia Mi peor No, y el audio coincide Esos gafos No, no, no Por favor, Patton No, no, no Está dramático No ¿Por qué estás en un momento llorando y después estás feliz? No te me fregues Son mis polares ¿Vos tenés infinitos, yo no? Ah, no sé Yo estoy ingetado, no sola ahí Pues eso es muy bueno No, ¿sabes que tiene ese lado? No vale que ir a la otra Escucha acá El que tiene maos acá hay que cerrar de acuerdo Por lo menos no se gana hasta el final Pero no me alcance Igual compartimos los créditos, así que es un silencio Qué calidad, qué calidad Y os desplazamos No, no, no ¡No, no, no! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Cuánto sol! ¡No! ¡Dom, dom! ¡Eye que ahí se lo pudo matar nadie solo! ¡Oh! ¡Lo trivillamos! ¡Hay voces! ¡Ya sabemos cuando va a salir! ¡Cuenta de que lo mataron hoy! Gracias, por favor, toma esto Es que no entiendo muy bien A ver... Weak Point Elite Lo tienen con el software Wi-Fi No, no, tiene YouTube Viste, viejo Punta roja tiene Oh, es mucho Para, para, corre ¿Pero por qué hay que romper la luz? Es que punto Esto tiene que parar para romper el público No, no, no tengo punto No, 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 no ¿Qué es eso? Como es eso? No es tan cool No, es tan cool No, no soles nada No, no es una nota No, porque lo hacemos esto primero No puede, yo tengo que grabar con el perrito que no se muere Es como un parche loco Es como un parche que se ve un cuadrado aquí ¿A que tipo macho? Thank God you're alive What the hell? God, what are you doing? Mira, mira, esta forma de cuerpo Es como unidos aquí Yo soy travesti, Lady Es que mira el mago de Gary Ah, son hombres No toques mi pecho Dice que la mujer, eso no me interesa Si es que tu persona es mía, veas que vamos juntos Hay polio Después tenemos que pagar algo en la humanidad público Dogs of the AMS Time they made a move Ya apareció Ya apareció ¿Vos robótica? Viene como vuelan los autos, viste la shock y salen morando Dice bien, no me sorprende La puerta sale sola ¿Ven que jovesque, Lady? Y si Lady, ¿cómo es modista de que mierda? No se puede que la pelada A ese le voy a mover No estoy harto de siempre poder ir por el mismo lado Si lo jugamos así, no se existen en la pantalla ¿Sabes que va a permitir que se vaya a escuchar echo en el micrófono? No, 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 no No creo Si hay un fail, es oculta No, yo dije no más que no, no creo pero mira que cerca que esta bueno, en momenta si esta el caje de hoy otra vez amamos una puerta la puerta nos agradece claro, le disparamos cuando esta en el piso ya se ha muerto, en esa parte se la ve porque a mi? no tiene esta que tiene truco no tengo truco no, use lo que gane osea ganamos otra vez este hijo de su madre osea lo ganamos y se lo dan a ella pero la re que te va a morirte te puedes ver a la re trofea hay que ponerlo pero por que no? deja el hijo de a tu lado si me atamos super bien te vas a poder tocar mira, deja que se muera el chico no, 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 no no, vos te ten que elegir el chico después no, me van a tratar de homicid que no sigues que no sigues que no sigues es el que mata una criatura no, que mata a quien? ese es el hombre hola Rick yo haciendo negocio te estas arriesgando cuanto me das por la pistola? la mía que es un pirita cada dos dolares nos tiene arriesgando podemos negociar esta otra vez no, por que no? eso o que? parece una cosa para poner cartas pero adentro de la casa de la casa ahí estan veniendo ahí que entra a hacer nooo por que a mi? no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no por eso, que pasa con esto? si el hijo se comienza no va a hacer nada vos dejalo que yo lo mate hey, lo mate supuestamente yo pensaba que eres zombie pero veo que no otra vez no, así no eche de papel y que quieres que origami van a hacer por la vida y allá y mira el puente esta roto lo ves? ya esta roto el puente vuelvan atrás y vean el video que el puente ya esta roto lo ves en fake porque me di cuenta del puente si, se laguea en los peores momentos siempre es fake anda, yo no jugo mas a estas cosas ultimo video, aprovechen mi video que no puedo jugar otra vez bien cuando matemos a todos piernas piernas, mira que son que figuras este es el puente este es el puente ahora repararon el puente el puente estaba roto recién mira el tiene error porque lo repararon mal le pusieron una cartoncita no mas tipo armado tipo vecino viene en un céscara el puente es el puente ee mira como le baja la vida cuando yo lo mato o matro un pececito lo pago orinamikai no se tira mas sin miedo decime cuanto vale me ha ido a la pestaña no 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 que tu corazón no nato cerca de mi cara por favor no 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 hey hey hace lag lag hasta que dijo lag hasta que se cargara eso casi yo si robamos pero no puedo matar mira lo gráfico hay ventanas donde hay ventanas decíense a veces hay a veces no hay Mira, mira, mira ¿Hay ventana o no hay ventana? No sé, sí Y por suerte no pasó el error De que el puente está construido cuando se cae Acá hay otra cosa inexplicable Que ahora aparece una lancha Y saltan Ni siquiera miraron No, saltan, sí Nos retrasamos dos minutos Ya, ya caí al agua A nadie le importa que matemos sobre el viento Sí, el tipo es el que es el Che, ¿por qué le dieron la vida? No tenían que darle la vida A todo uno It's me, Goldman Ah, no me di cuenta No hay que tengo el identificador de llamadas o Goldman, ya sé Mira, mira Sabes que no es el cuadro de cine, ¿no? Para lo menos gráfico de cine, ¿no? Y peor que el vino Mira, el agua se veía mejor Como decimos, no, pero con los bares Sin tres Ahí está Che, esto es el tipo de gran pena lo de EA Games Este juego sin bag Todo juego de EA Games sin bag ¿Combinación? ¡Eh! Me vas a la rata Sí, sí, me senté todo bien ¿Loi te envió un patadón en la jeta? ¡Eh! ¿Estás bien? ¡No! 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 No. ¡No! Yo no quería pegar a��ciones pero hay que se acercaban Otra cosa que adivinó Hace dos segundos y medio no hay nadie ahí No. Son cosas irrespetables en el mundo Eso es 2D O sea. Están parados en una zona 2D No se que me aburre Estoy harto de jugar estos juegos, me pone violentos el agua es negra alguna vez tocó pero deja de tocar la pausa no te pierdas salen ustedes si, llaman, lo único que hace es llamar por teléfono hace otra cosa sobre todo tienen un peinado tienen un peinado y dicen ¿cómo no quieren ir? no quiero ir, bueno, vayan ustedes lo despasas así otra vez y eso tampoco se va a arreglar más porque justo le metieron un gordo que le traspasó por la cara pero ¿por qué no prueban el juego antes de sacarlo? yo creo que lo hicieron, lo probaron pero después pensaron ¿y quién se va a dar cuenta? esto tiene mucho gráfico para el mundo pero van a tener miedo incluso cuando pasan miles de hambre no pasó, muchachos siguen sacando juegos y se sacaron los que no se puede no pasó, ya van a ser casi 20 años de que sacan los que no se puede pero no se puede y se acercaron el nuevo house el overheat que tiene está nuevo y sigue sin dar miedo porque lo hacen cómico vamos a revisar vamos a revisar el overheat debe ser que lo vamos a observar porque no está revisando Tiene que saber que para que se pueda mover una serpita en el agua hace este movimiento, no así. O sea, lo hace para atacarnos. Mira el agua, está plana. ¡Nice! Agua plana. Y en Minecraft sale agua plana para que sepan. Baja así ahora. ¡Dale, dale! ¡Pero mira! ¡Ya va por teléfono! ¡Ayuda! ¿Qué es eso? ¡Va a ser el otro! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah sí! ¡Sí! ¡Mira todo el problema! Me contó un poco y nada. Sí, está hablando con este. Con este está hablando. Y se pone de pie. Espera. Espera sentado. Y vuelve de nuevo. ¿Qué pasa con Amy y Harry? Se lo ponen hacia las dos arraigas esperadas. Qué cara que le hagas. Sí, pero si no más, pero cuando están mirando. ¡Masca! Sí, voy con la masca. ¡Me estrapea cuando fuese con la masca! ¡Pero eso lo tienen! ¡Mira ese lindo baby masca! Jorge. ¡Mira este! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡Mira! No son todos iguales, pero este también tiene un peinado, es igual que el que se sienta en esas dos. Hey, que está de moda. El niño se dice, no tiene que ser tratada del niño. ¡Es como el mismo peinado! Es la peluquería, es la única que hay. ¡Guarda de mazala! Debe. Sí, dependiendo de las decisiones a quien sale, el que no. Este tiene la espada. Tiene la espada del niño, no sé. De algo raro tiene. No sé si alguna espada de TeamLog que tiene una espada así grande. Oh, le tenia que poner una piedra acá y salga ahí acá. ¡Eeeeh! No me acordaba bien, pero había algo que quedaría Ese está en contacto con el productor No, hace mucho cuando jugamos un porto ¿Por qué me rompo de Amy? ¿Pero por qué me rompo de Amy? Es otra vez Pero es otra vez, yo voy a hacerlo otra vez ¿Por qué me rompo de Amy? Oh, qué feo ¿Quién me robó la corbeta? Empieza esa rica Oh, sí No me importa si las personas intentan entrar en mi camino o no En tiempo descubrirás quién es el derecho Esto es un presente de mí a ti Ve a tu izquierda De mí a ti, ve a tu izquierda Y ahora está herido al otro Porque el otro fue el que peleaba Porque antes se quedaba en el teléfono Me da aquí las chachas Mira, se le ven bolas aquí Está desnudo No, 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 no No, no, no No, 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 no Ya va a aparecer otro candidato Para la parejita gay de Amnesia Dualman Tengo muchas, eh No Otra vez el sonido que se repite No, no, no Es un sonido que lo da No, no 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 ¿Qué está creando? Ver sijo de ¡el plasma está creando en él! E-osh No, 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 ey, ey, digo, para Es que me pigan a mí Una vez me ríos, coño Una vez me ríos Oye, ya nos ríos ¿Cómo? Suscribite, significa No, 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 es como lo que es en los favoritos No, 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 no Y tanto en japonés es el juego, así que, yo voy a decir ¿Tú tienes la discapada de abajo? Eso es el único Busqué del chaval Es el de Hacer Tra гол No, guau No sé como te llamás Es que tiene arte, es que matemos los rapos Ah, sí, la vamos a super... Pero como se hace el super macho? Podrías usar algo, así que no le baje Evoel tiene el flujo activado para que le baje la batería Mori... Vamos a un punto en medio y ya... Le baje No es mucho que voy a hacer Es por eso, además el otro Me empieza así No así Este es muy idiota para saber que tiene que hacer así para bailar Ahora viene la mejor parte del juego Eso ¡Halo! Lo bueno que te pegas ahí, eh Mira, el conductor normal toma el conductor, eh Es igual de imbécil O sea, manejame el solo Mira, mira, mira Otra vez este ¡Deja romper el piso! ¿Qué te crees que él hace? Lo paga el Batman No, no, no No, no ¿De qué te crees que él hace? ¿Cómo no ves? Quédate quieto, ¿qué te pasa? Acá, a ver si te voy a poner piso Es que con esto es complicada la canción No, gracias No, gracias Y bueno, ¿ves? Yo no te dije nada, no te dije nada Lo que caras que haces es indescriptible Bueno, pero me guardo mis palabras Caras que no quiero que las piensen O sea Es más linda la gente que no piensen ¿Qué puede ser? Son dos huecos que no piensan Es que piensan cuando no tienen que pensar Y no piensan cuando no tienen que pensar ¡Shut up! Yo me entiendo ¿En serio? ¿Lo piso que usted viste? ¿Esto y esto tan? Me muere ¡Pero si te peguen la cabeza! ¡Ya! Otro más para el puerto ¡Oh! Un combo gratis Free combo Acá aparecen de nuevo los bichines ¡Ey! ¡No! ¡Cara que! ¡Esta es su velera! Si se creen así Igual que a mí Si se pongan algo al que detrás de ti ¡No! Bueno Acá Te recuerdo a quien viene Para que empiezo a tener ¡Esta parte! ¡Miren! ¡Miren! ¡Le caen vidrios en el ojo! ¡Y ni se da cuenta! ¡Can't be! ¡Can't be! ¡No! ¡El lenguetero! No he exagerado ¡Eh! ¡Mira el gráfico del fondo! ¡No! O sea No hay forma de que corra bien En el mismo asiento ¡Ey! Tranquila Que no corre bien En ningún lado Así que... ¡No! ¡Pero miran la boca! ¿Un top débile? ¿Un top débile? ¡No! 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 ¡Ey! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Chabón! ¡Para un poco! ¡Más rápido! Creo que el piname lo pudo mover ¡Ey! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Ey! ¡Qué pasa! ¿De acuerdo? Me voy a sacar ¡Nooo! Claro! Esta es la parte que la gente que pone el jueguito le encanta Así todos ponen moneditas cuando nos vieran Pero esta parte están todos desiertando Y mira como ponen hasta monedas en este juego Ah, yo no recuerdo, cuando íbamos a probar esto a los pichines, estaba toda la gente atrás mirando Dicen, oh, llegaron a la última parte, oh, porque son todos tan inútiles que se mueren en el final del capítulo Lo que quiero hacer es que no les aplauden ¿Eh? ¿Cómo hacer? You're nothing You're nothing Aquí esta parte no entiendo No tenía plata, se compró una puerta choranga que hace ruido porque no tiene aceite, el chabón para las bisagras O sea, debes ser amigo de Alexander No invierte ni nada Mirá lo lindo que se compra en el edificio, se ve ese cada pedazo No se acordara parte del recibo en la película Sí, y bueno, si Botman es parecido a Wesker y Wesker es parecido a Alexander, son todos los mismos ¿Quién habrá, quién habrá plagiado a quién? Un poco estamos atravesando, sí, plagiando entre ellos ¡Pero! ¡Bicho de mí! Enviar a Lucía, me encanta que encargue todo Che, ¿por qué el tuyo es más sexy que el vídeo? Encarga el fondo de internet de 10 minutos No, tu personaje es más sexy que el mío Nooo Nooo Los somos pelotudos y pelotudos ¡Syyy! No, men, ustedes a ver que me ven ahí 3D Yo voy a cargador infinito ¿Que les pegan a esos bichos ? ¿A clarity que los cargadoresenti status, tengo valencia? que lindo vale jugador ahorita debemos anclar una a la pared no, si manclamos al escritorio si, pero aquí en el medio de laboratorio perdimos varios científicos bueno, vamos a darle de comer a los bichitos y te ataca la de neido bueno, andamos dice ahora si te ataca la de neido claro, bien no, no no, la serpiente pero no es un gusano de tierra no es un dragón no es un dragón es un dragón seguro que nos vamos a iniciar cuenta que nos fue bien además si nos vamos como nos persiguen se esta pegada a la pared no, 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 no uno de los paneles si, si, hay un vos pegame todos los paneles no, no no, no 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 o sea si todo tenia malas texturas eso es pésimo tiene globos en el cuerpo se esta hecho de globos y no esta parte todo mira la gana de globos oh oh ¿sabes lo que estás haciendo? no no supongo que que es para proteger la vida tengo que enviar una criatura para poder la gente ¡Bankai! ¡Bankai! Este es el final de la batalla Sí, van todos al gimnasio Mira el cuerpo de quién ¡Nosotros subimos! ¡Nosotros subimos! ¿No? ¿Dónde estaba el ascensor? Si paran ahí, se siente todo armado Final Machine ¡Tiene dos colitas! ¡Colegio! ¿Pero por qué no hace lo mismo? Era película en los juegos ¿Por qué no lo ven? Recién lo ven y dan un tiro en la cabeza Se borran todo esto Es que se pueden hablar Y después pasa algo ¿No te notas que brilla todo menos La parte del abdomen Y después dice punto crítico desconocido Le brilla la cosa acá Tiene una cosa redonda roja que limpia el dedo Muy bien ¿Vos sabés que iba al bicho? Mirad en la vuelta ¿Sabés que parece? ¿Sabés que parece? ¿Sabés que sale un punto de armómetro? ¿Sabés que parece? ¿Sabés que sale todo así? Mercurio, Mercurio O sea... Máquina, termómetro roto ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que la forma del bicho? ¡No! ¡No, no, no! No me gustes Ah, por este está abierto Así es fácil Guau, lo más que duelo Que conviene este esencial Incluso tiene ruido Guau, tiene una grabadora Si no viene un bar No sé lo que lo mismo bicho te gusta en el punto de él ¿Es que no? Es que es todo el cuarto ¿Es un bono del quitar el cuarto? Ah, pues ahí vivo yo desaparecí ¿¡Esto desaparecido! No, si no me aparecería el mismo hombre Me destapara pantalla ¡No, no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, no pasó! ¡No está solando! ¡Qué falta! Los patas y los manos ¡Ay! ¡Claro! 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 ¿De qué desacuerdan otros movimientos? ¡Eso cómodo! Hacía un zombie más común Hacía la bomba Ahí está, ahí está ¡Eh! ¡Baila, baila! ¡Eh! ¡Baila, baila! ¿Muy bienes? ¡Esto prefiere! ¡Está bien! ¡Me va a traer bien! Bueno, vamos, matimos de una vez ¡Oh, pobre bomba, intento laburar con ti! ¡Ya! ¡Una explosión! Me parece el sol No hay que buscarlo ¡Mira el cielo! ¡Mira la versión en cielo! ¡Golman! ¡Golman! La primera vez que te veo Y la vimos abajo ¿Es eso lo que tienes que decir? En tiempo, un sucesor va a pasar ¡Farewell, amigos! ¡Abrácenme! ¡Vamos todos! ¡Abrácenme! ¡No, me caigo! ¡Qué calidad! ¡Está terminado! ¡Está terminado! ¡Está terminado! ¡Golman! 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 ¡Ahí está el bicho deforme de la jugueta La amante, la amante de Borbino Así que ahora se recorre todo eso Ahora sí lo terminamos Yo espero que ahora cuando el video termine quede bien ¡Va a quedar! Lo seguimos igual si les iban a enterar del desastre que hicimos Con los dos cambiamos de programa para grabar Así que van a disfrutar de la mejor calidad Sí, ya, sí Eh... ¿Así les tiene que recorrer todo eso al principio? Sí, hasta... Ah, acá al final pude cambiar Dependiendo si saludaste a varios sobrevivientes o si los matas O los vendraste a morir Ahí viene esa parte Al final, te puede aparecer o Golman como zombie O aparece Amy y James No, yo soy James Amy y el travesti Ese El otro travesti, pues son Amy travesti El otro travesti Hicen aparejitos Ah, están las clientes Y la gente se aumenta Ese es el final ¡Saludos jamás! Gracias No, eran clones Ah, eran clones, cierto Thank you ¿Es en serio? ¿Con vale infinita, vida infinita? Ah, y te saca, sí Ahí tiene una fecha Ahí tiene una fecha ¿Qué tengo mal eso? ¿Era en el 98? ¿Sí? 99 Eso es todo No sé, dijimos que iban a intentar grabarlo mejor Porque la otra vez había salido un desastre Eso es todo